Hola a todos como va, aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos en FliDef Facility, en mi servidor privado con gente que ha entrado a través del link Y cuidado, porque me ha sorprendido un montón mis probabilidades ¿Veis? La gente pregunta, Cristal, ¿por qué nunca eres bestia? No he pagado, porque si no, esto no estaría activado, disponible, tengo un 12% Sin pagar, yo acabo de entrar, ¿sabes? Y luego el resto, pues cosas que pasan en FliDef Facility que no son mi culpa Es que hay gente que desconfía, de verdad, por más que le explique, como que no termina de entender muy bien qué es lo que pasé Porque no suelo ser demasiado bestia Y pues porque Fli a veces me quiere, otras veces no tanto Hemos estado en épocas donde me tocaba a diario Y le llevamos un montón, que bueno, me tocó una vez cada bastante tiempo, la verdad Entonces yo contenta de la vida Eh, veamos, yo quiero saber quién es la bestia Hemos revisado que en las gemelas no hay El problema va a estar en el centro, pero bueno Eh, a lo mejor otros compañeros míos Eh, están encargando de eso La bestia es el nivel más bajito Que es un nivel 76 Que no está nada mal Ya de ahí para arriba, la verdad, que los niveles están bastante más altos Estoy en mitad de la tabla Ojo con eso Pero bueno Con calma y tranquilidad Veamos si nos salen las cosas bien Porque este mapa es el más conocido Creo yo, este mapa se lo sabe todo el mundo Y puede engañarnos dependiendo de dónde estén los ordenadores Se nos puede dificultar bastante Pero bueno, todo está en cómo consigamos hacerlo Vamos a concentrarnos Vamos a terminar este ordenador Si es que podemos Y la bestia no aparece por aquí Y luego ya la vida dirá un poco, ¿no? Tengo un poco de miedo Es que, no sé Cuando está la cosa tensa me tenso Y cuando está la cosa calmada me tenso Porque pienso que en cualquier momento se puede tensar Y es como No sé feliz O sea No sé feliz tranquila No sé vivir tranquila No te creo Bueno, a ver Menos mal que ha sido en el último segundo Si la bestia aparece por ahí Ya No quiero saber nada ¿Alguien ha hackeado Otro ordenador por ahí? Fue antes de que yo terminase el mío Uy, mira Se fue directamente para allá Ni siquiera revisó No escucho nada por este lugarcito Así que yo feliz Sí que puedo estar tranquila Estoy mirando La gente que ha entrado Sus pedazos Es que un nivel 800 Un nivel 700 Me parece un montón ¡Yo estoy! Espérate, espérate, espérate Vale, ha seguido de largo Es como que no revisa ni esta sala siquiera Uh, vale A ver si Podemos llegar Sin que nos vea Demasi No No, 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 no ¿Qué hice? ¿Qué le pasa a la bestia? ¡Ay, no! ¿Por qué? No pasa nada No pasa nada Aquí no ha sucedido Absolutamente nada A ver, no me ha visto Entonces yo entro por aquí Y ya está Todo es genial He salvado a mi compañera La bestia No me ha visto Y vuelvo al ordenador A terminar de hackearlo Estupendo ¡Ela, qué mona va ella! Y tan feliz Me encanta la cara A mí me quedaría terrible Ay, cuidado Pues claro Sus flequitos están hasta aquí El mío está como por aquí Entonces no se ve ni una parte de la cara Ahora sí, ahora sí viene Ahora sí viene ¡Vámonos, huyamos! ¡Mira dónde está el extra! Estaban juntos En realidad, eh Vale Uy Creo que me ha visto, ¿verdad? Yo creo que la bestia me ha visto Tiene un poco de lag Intuyo Se va para allá Donde a lo mejor están mis compañeros Ay, pero este ordenador está por la mitad No podemos dejarlo así, ¿no? Sería la verdad que es muy feo todo Y bueno Ella me ha venido haciendo así Pero tú has venido ¡Ah! ¿Perdón? Digo, me he desmayado No entiendo ¿Qué ha pasado aquí? Estoy flipando Oye, esa persona no estará yendo a hackear el ordenador ¿Verdad? Pero No sé qué es lo O sea De repente me he visto desmayada Así, de la nada ¿Me puedes explicar qué es lo que ha pasado ahí? No se ha escuchado a la bestia acercarse No se ha visto de ninguna manera O sea, no se ha escuchado el sonido No se ha escuchado a la bestia acercarse Me estoy un poco nerviosa Ya hay aquí, ¿eh? Cierro No podemos hacer nada Hacemos así Me vengo por aquí La bestia creo que va a pensar Que voy por el otro lado Aunque en realidad seguramente Viene a este lugar, ¿verdad? Sí, sabe lo que pretendemos Lo sabe perfectamente ¿Vienen mis compis? Ven, 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 ven Ven, corre, 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 corre Corre, corre, corre Uy, ¿por qué poco ha sido eso? Vale, creo que podremos marcharnos Sin ningún problema Ahora está en encontrar la puerta abierta justamente Esta está ¡Vamos! ¡Lo conseguimos! ¡Ay, qué cosa más rara ha sucedido! Te lo prometo O sea, no se ha escuchado a la bestia venir Y no se ha visto la luz De repente me he visto desmayada Y digo ¿Qué ha pasado? Y ¡pum! Aparición de la bestia Yo de verdad que no sé qué pasa últimamente O sea, no... No lo señalo como hacker Ni nada de esto Pero últimamente Flee con sus cosas fantasmitas Y sus cosas extrañas Está muy raro Que sí, que sé que muchas de esas situaciones Son por hackers Pero digo que esta persona Ha entrado a jugar muchísimas veces Y que dudo que esté usando cosas extrañas Lo único que habrá tenido Un lagazo impresionante Y se habrá visto de esa manera Por cierto Un jugador Ha hecho una cosa muy fea Que a mí me ha dolido en el alma Y en el corazón O sea, estábamos entre La escuela Y el granero La escuela tenía tres votos Y el granero tenía dos Y había uno que Ni sentía ni padecía No decía nada Estaba alejado Y de repente en el último segundo ¡Flash! Vino Y a la escuela Empató y salió O sea, a la escuela, perdón El granero Empató y salió Porque estaba más a la izquierda ¡Qué feo! De verdad ¡Qué situación más fea! Hace tiempo que no vamos Como mucho por la escuela ¿No? Tengo la sensación Últimamente se repite mucho El mapa del granero Me da como a mí O sea Soy consciente ¿Aquí hay ordenador? Sí, mira tú por dónde Soy consciente De que Creo que has sido tú Soy consciente De que El mapa clarito Quizás es el más que sale El que más que vota a la gente Porque también A la gente Que le va un poco Malfly O Roblox O lo que sea Por tener un ordenador Más así O un internet Más asá Es el que mejor le va No le trae nada de lag Y todo perfecto Entonces yo Yo entiendo que Quizás eso sea Lo más votado Pero Ha terminado de hackearlo Pero a ver Pero a ver O sea Es que Me pilla encima Por echarle la bronca Pero qué mal compañero Tenemos aquí hoy ¿Qué le está pasando? En lugar de ir a salvarme Que yo me quito del ordenador Y oye Pues él se queda ahí hackeando Para llevarse los puntos Vaya Trabajo en equipo Más nulo Eh Muy feo La verdad Ay, 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 ay Que me quedo Tiese yo ahí No, no, no Yo me alejo de la situación No sé Oye Que A ver Si me dices Llego hackeándolo Todo el rato Y de repente Te acercas tú Te capturan Pues yo sigo hackeándolo Pero cuando estábamos Las dos Desde el inicio Y él llegó Creo que llegó más tarde La verdad que tampoco estoy segura Eh Llegó más tarde Bla, bla, bla No, no, no Píselo a él A mí no Yo no quiero saber nada Eh Está feo Está feo que llegues Y te lleves los puntos De quien no Se va Ay, 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 ay Me estoy estresando un poco, la verdad Ahora, hacemos así Yo voy a volver para arriba Ay, no, pero ¿por qué siempre me pasa lo mismo? Que voy a donde no debo Este no está aquí, ¿verdad? Esperemos ¡Oye, no basta! Espérate, porque antes casi me pillé por ir demasiado justo Se me ha ido la última vez que te salvo Que tú estás trabajando en equipo De una forma muy fea Que no puedo subir, hombre Por aquí No, 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 yo no quiero que tu hackee Este ordenado, te lo prohíbo Te cierro la puerta No, Cristal, corre, hackealo tú sola Es que encima se lleva los puntos Es que mira, o sea En plan, quiero que todo se entienda Como una broma, ¿no? Pero Es como, estoy intentando De verdad Que no los hackee Porque antes hizo una cosa muy fea Y no se merecía esos puntos Y al final le sale bien Que llega al último segundito De nada que quedaba Terrible, terrible la situación No me sale una bien La verdad Veamos si no se acerca la bestia Ay Me ha parecido escucharla Te lo prometo Y yo ya Es que claro Desconfío de todo O sea, si antes De repente He caído de la nada Van a salvar Vale, vale Van a salvar Pero están yendo A otro ordenador Uy, me cachis Vale, vale Están yendo No, 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 no No, no, no La última vez que le salvaba Ya no le salvo más Espérate Me falta un ordenador Que está justamente aquí Está enterito Todavía por hackear Eso es la parte mala Vale, vale Están ahí todavía Esa que la bestia se aleje No da tiempo Porque los salvan A ver Yo si en un momento determinado Me tengo que ir Yo me voy del ordenador Y lo dejo Pero de momento Mientras todo eso Sigue ahí Yo me quedo aquí Hola, ¿qué tal Moon? Estoy esperando a ver Si se terminan de alejar o no Porque es que como no se terminan De alejar en ningún momento Y no pierden vida La bestia sigue ahí Y va a haber bucle constante Y para que al final Se lo lleve a otro sitio Más lejano Pues prefiero esperar A que la bestia se aleje Para poder ir Vaya, por Dios Pero no, no No termina de pasar esto, eh No termina de ocurrir En el bucle Vale Es decir, vale La bestia sí se ha alejado Porque ha empezado A perder vida Pero Es que no Vale Nada Todo el rato Todo el rato Bueno Pues ahora sí me he llevado Yo los puntos A ver Mira, mira Mira dónde están Las pobres Están de un lado Para otro De un lado Para otro Vale Ay no 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 No hombre No A mí sí me va a llevar A otro lado No te lo puedo creer No estoy No estoy No estoy He dicho En fin Y Pues no Mira Para el mismo En realidad No sé si le está sirviendo De demasiado A la bestia Esto Porque es que Nadie pierde vida O sea Por más que nos esté encapsulando Nadie pierde nada de vida Yo Llevaría a la persona A otra cápsula La verdad Vale Ahora acaba de tener Un golpe fantasma Cada uno Se ha dispersado Hacia la salida Que sabe que está abierta Creo yo Yo estoy en esta Ay 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 Pero y por qué no Ay pero veis Lo que está haciendo Es que sabes que pasa Que he jugado Un montón de veces Con Diekai Diska La verdad es que no sé Cómo se pronuncia el nombre Nunca Pero ha entrado Muchas veces O sea Desde hace mucho tiempo Que entra con nosotros A jugar Pero es que hoy está haciendo Cosas muy raras Ay Dios mío Si estamos aquí Prácticamente todos Para salir No Ay ay Que susto Vale He reculado Pero cuando he visto Que salía He ido para allá Y a ver Qué pasa con él Ay 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 La justicia El karma Ha hecho su trabajo No diré más Señoría Lo siento mucho A ver Punto número uno Quitando todo A este meollo De que Se ha llevado puntos De ordenadores Que bla 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 Ha tenido La oportunidad De salir Y en lugar De ir hacia la puerta Lo que ha hecho Es ir para otro lado Entonces Ya eso Deja de estar A nuestro alcance Sintiéndolo O sea De verdad Nunca había visto Cómo el karma Actuaba de esa manera Ha sido bastante Gratioso Pero bueno Lo vamos a dejar Por aquí Ya sabéis Que tenéis Todas las cositas Importantes En la descripción Y si te ha gustado El vídeo Likeame Y déjame un comentario Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!